Hola, feliz de estar nuevamente con ustedes cumpliendo esta cita semanal en Telemedellín, aquí te ves. Hoy nos podrá acompañar el doctor Orlando Hidalgo, nuestro secretario general, pero recuerden que todas sus quejas, solicitudes, propuestas llegan a través de la página www.telemedellín.tv y las PQRs van directamente a la secretaría general, quien hace un análisis jurídico de cada una de ellas y les va remitiendo a las diferentes áreas del canal, así que a pesar de que no esté, pues estaremos con él en su presencia, en la forma de distribuir las PQRs y nos encanta de nuevo estar con ustedes como cada ocho días contándoles un poco más de este canal, de nuestra casa, de lo que ustedes quieren saber, también un poquito de cómo funcionamos y reflexionando acerca de este oficio que tanto amamos, de la televisión y el periodismo y como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pues el insumo de Aquí te ves, son las PQRs que ustedes nos hacen llegar y vamos a empezar con una de ellas en Teme te responde. Y vamos a empezar con una PQR que nos llena de satisfacción porque nos han dicho de diferentes maneras que están felices con la viejoteca, ustedes saben que la viejoteca es uno de los espacios que más disfrutan y que de hecho ya se ha acuñado un nuevo término que son los viejotequeros, pues bien, tenemos una PQR que dice Ana Cristina Uribe Villa nos escribió Buenos días, deseo manifestar mil felicitaciones por el programa de la viejoteca con la orquesta Voltaje Total, excelente programa, excelente orquesta, excelente presentador, excelente música, nos pusieron a bailar a todos, Dios les pague por tomarse el tiempo de pensar en la verdadera música y no dejar que se acabe, yo creo que lo que acabamos de leer, lo que acabamos de escuchar es lo que piensan muchos de nuestros televidentes y el rating así lo ratifica y uno de los elementos más importantes de la viejoteca es su presentador, el señor de las historias, don Hernán Mosquiano, quien hoy justamente le dará respuesta a esta PQR, escuchemos. ¿Qué tal amigos? Estamos felices, todo el equipo de la viejoteca de Telemedellín, aquí te ves, con todas esas manifestaciones de cariño y de apoyo de todos ustedes a través de nuestras redes sociales y nosotros estamos felices de tenerlos en sintonía y contarles que la viejoteca ya es mucho más grande, vamos a tener mucho más tiempo para bailar y recordar, es de hora y media, de nueve y media a once, porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto queremos que disfruten, que gocen y que recuerden mucho más con la viejoteca, ¡carajo! ¿Cuántos de ustedes estaban esperando esa palabra tan característica de don Hernán, carajo? Yo creo que incluso muchos la repitieron y como sabemos que la viejoteca es uno de esos espacios queridos por los televidentes solicitados, ya próximamente viene la Feria de las Flores y recuerden que Telemedellín es el canal oficial de la Feria de las Flores, entre el primero y el ocho de noviembre el canal estará vestido de Feria de las Flores y no podíamos estar ausente de un programa como la viejoteca, así que el lunes dos de noviembre y el martes tres tendremos viejoteca para que no se la pierdan, una viejoteca especial con sabor a Feria de las Flores para que estemos muy pendientes. Bueno, y como la viejoteca tenemos otros programas también en Así Realizamos, que siempre nos encanta que ustedes los conozcan, los vean, hay uno que hace poquito ingresó a nuestra parrilla de programación, que digamos es como la evolución de mientras todo pasa, que fue el inicio de lo que estaba sucediendo en la ciudad mientras estábamos en la cuarentena, evolucionó a todo va a estar bien y es uno de los productos muy bellos que realiza nuestro compañero Nicolás Machado, que yo sé que a ustedes les encanta y quiero que conozcamos un poquito más de todo va a estar bien. Después de superar el confinamiento por la pandemia, la ciudad ha ido retomando poco a poco el ritmo de sus actividades. Por esta razón, Tele Medellín quiere llevar un mensaje de esperanza a los televidentes con el programa Todo va a estar bien. Todo va a estar bien es la evolución de un programa que iniciamos en el momento del confinamiento, de la cuarentena. Mientras todo pasa, empezó a mostrar esta ciudad, sus diferentes sitios que tienen alguna relación histórica, arquitectónica, esos sitios que no iba a poder visitar la gente porque estaba encerrada en casa. Pero ya la realidad es otra, ya pasamos esa cuarentena, hemos entrado a una nueva normalidad, por decirlo así. Entonces estamos mostrando con un mensaje de optimismo esta nueva realidad que representa y qué cuidados debemos tener para que todo esté bien. Guiados por Nicolás, vamos a recorrer lugares icónicos de la ciudad que por la crisis del COVID-19 han estado cerrados al público, pero que en estas últimas semanas se han ido incorporando a sus dinámicas habituales. Vamos a ver la reapertura del Málaga, el estadio, las nuevas condiciones, ahora que volvió el fútbol, pero sin público. Entonces vamos a ver el estadio Atanasio Girardot y un sueño que hay en los antioqueños y es tener una gran remodelación del estadio Atanasio Girardot que cumpla los estándares internacionales. Vamos a tener también una nota sobre los mercados del río, porque el sector gastronómico tuvo una gran reactivación ahora apenas hace un mesecito, unas semanas. Y una última crónica sobre la biblioteca pública piloto. Los antioqueños o los habitantes de Medellín logramos comprobar lo que nos dijo Jorge Luis Borges, las bibliotecas son un paraíso. Un mensaje positivo para motivar a los medellinenses a continuar con el autocuidado y la reapertura económica de manera segura. El llamado para los comerciantes y la comunidad en general es a seguir manteniendo todas las medidas y recordar que es un trabajo de todos. Todo va a estar bien, se emite de lunes a viernes a las 7 y 55 de la mañana. Luego se hace una recopilación de esos programas que se emiten durante la semana y se hace un programa de media hora que se emite los miércoles 9 y 30 de la noche. Me encanta poderle poner cara a las historias que ustedes conozcan a Nicolás Machado, un periodista con mucha experiencia, con mucho conocimiento, con mucho amor por esta ciudad. Y eso que ustedes ven todos los días, ya lo dijo a las 7 y 55 de la mañana, en todo va a estar bien, que ustedes se llaman la persona que está detrás, que hace posible, que lleva su sensibilidad a todos nosotros y que a la vez es un llamado para que todos estemos bien. Porque en nuestras manos está cuidarnos. Yo en este momento estoy presentando sin tapabocas, yo creo que muchos de ustedes no me conocían la cara. Siempre estoy con el doctor Orlando Hidalgo acá y tenemos tapabocas. Yo lo tengo acá en mis manos porque no tengo a nadie cerca, pero está en cada uno de nosotros tomar conciencia. Nos debemos cuidar nosotros mismos y cuidar a los demás para que podamos decir todo va a estar bien. No solamente es un deseo, sino un trabajo que tenemos que tener diariamente y en nuestra programación lo hacemos con este programa de todo va a estar bien, realizado con la sensibilidad de Nicolás Machado. Y hay una de las secciones que nos gusta muchísimo porque nuestra profesión requiere una reflexión. ¿Cómo la hacemos? ¿Por qué la hacemos? No es simplemente un hobby. Hoy hay unas líneas que tenemos que respetar y tenemos cada ocho días a una persona, un académico, un escritor, un periodista que nos ayuda a pensar en esta profesión. Y hoy tenemos al gran amigo Heiner Castañeda Bustamante, quien es profesor de la Universidad de Antioquia y nos va a compartir sus reflexiones. Así que escuchemos. Bueno, el cubrimiento informativo a través de la televisión para uno como periodista ha representado permitir contar la historia del día a día y dejarla en imágenes. Eso obviamente ha implicado, a diferencia de la radio y de la prensa, tener que estar en los lugares. No obstante, hay que tener en cuenta que las imágenes no siempre solas cuentan lo que realmente se quiere decir. En ese orden de cosas, ver no es comprender, como lo decía Giovanni Sartori, y por eso la interpretación, el análisis, el cuidado en los datos se vuelve fundamental. No obstante, los periodistas como nosotros que ejercimos durante tanto tiempo ese tipo de trabajo y los que en este momento se están formando a través del acompañamiento que le hacemos en la universidad, saben perfectamente que registrar lo que pasa no implica solamente mostrar y encender una cámara, pero para la sociedad, para la comunidad y en general para la familia en el mundo estar al frente de la televisión implica informarse de la forma, entre comillas, más sencilla y como es una manera casi que automática de informarse porque la televisión está prendida eso podría a veces entenderse como simplemente una suerte de entretención o entretenimiento. lo que al final contradice muchas de las cosas que dice la televisión en cuanto a otras misiones como es la de educar y la de informar. Es claro que la televisión termina por, en el fondo, distraernos, pero creo que nos corresponde a nosotros y nuestra experiencia y todo lo que hicimos y esperamos hacer con la televisión pensamos que debe ir un poco más allá. Estamos haciendo la historia del día a día y estos documentos al final van a ser fundamentales en el futuro para, a través de las imágenes, entender lo que hicimos. Siempre es un placer escuchar a Heiner Castañeda Bustamante no solo porque es un docente universitario sino porque, como lo dijo justamente en esta intervención, durante muchos años ejerció el periodismo y tiene esa perfecta mezcla entre lo real, estar en el campo, entre la parte práctica y la parte académica. Así que con esta reflexión nos dejamos, vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos a Aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves Aquí te ves, aquí te ves En TV Medellín aquí te ves Un eslogan que es como un mantra para nosotros, Nosotros lo llamamos El Canal Y como nos dije hace un ratico, la esencia de este programa, digamos la materia prima principal son las PQRs que ustedes nos hacen llegar hasta nosotros Y una televidente, Diana Mejía, nos preguntó, en TMT responde, algo relacionado con el canal Parque porque siempre decimos que es un canal que es muy bello Y ella nos dice, buenos días, quiero saber si el canal Parque de Telemedellín estará abierto en octubre del 2020 A Diana y a todos los televidentes les decimos que la directora de comunicaciones de nuestro canal, Adriana Obando Henao, le tiene la respuesta sobre esta pregunta ¿Qué tal? Soy Adriana Obando Henao, directora de comunicaciones y mercadeo de Telemedellín Son muchas las personas que nos han escrito y nos han llamado preguntándonos ¿Cuándo es la apertura del Parque Gabriel García Márquez al público? Quiero contarles que en Telemedellín las directivas estamos trabajando en esa reapertura Estamos trabajando en los protocolos de bioseguridad para hacer una apertura gradual del parque Hace poco tuvimos un evento, Mascotas al Parque, para nuestro público interno, con una prueba piloto Pero estamos preparándonos para esa apertura porque sabemos que la gente quiere volver a este espacio Que quiere disfrutar de los 28 mil metros cuadrados que tiene la maravilla del Parque Gabriel García Márquez Así que esperamos y proyectamos que para el mes de noviembre pueda hacerse esta apertura De tal suerte que la gente venga y disfrute de esta maravilla de la naturaleza Y de toda la biodiversidad que tenemos en este espacio tan bello Adriana, muchísimas gracias por esta respuesta Yo sé que yo soy una de las culpables en que ustedes estén muy antojados de venir acá Porque vivo enamorada de este espacio que es un verdadero pulmón de Medellín Y que insisto es uno de los lugares más bellos de la ciudad Pero lamentablemente por ahora no lo vamos a poder hacer Viene la Feria de las Flores y lo que vamos a tenerles a ustedes es una cantidad de eventos desde acá Para que ustedes desde sus casas puedan disfrutar de estos espacios tan hermosos que tenemos Y como les decía hace un rato, si nos cuidamos y todo va a estar bien Pues nuevamente todas las puertas de este Canal Parque Gabriel García Márquez Estarán abiertas para todos ustedes los televidentes, para los visitantes Porque qué bueno que este lugar se convierta en uno de esos sitios obligados de los turistas de Medellín Porque tiene una cantidad de ventajas, no solamente el lugar Sino la posibilidad de llegar a él desde diferentes medios de transporte Está muy bien ubicado, así que ojalá puedan regresar pronto Y también les recordamos que en este programa no solamente hablamos de las PQR Sino que queremos que ustedes conozcan un poco más de quienes hacemos parte de la familia Telemedellín De cada uno de esos procesos No solamente quienes aparecemos ante las cámaras Sino quienes hacen posible porque en todos los trabajos del mundo Pero en este más que ninguno somos un equipo Nosotros no podemos hacer nada solo Programación sin producción, sin la gente de la técnica, los vigilantes Todo esto es una empresa en la que el trabajo en equipo es fundamental Y uno de esos, digamos, renglones fundamentales de nuestro canal Son las maquilladoras Gladys Mesa, Sarid Orrego y Carla Roldán Que hacen posible que nosotros los presentadores podamos estar tranquilos Sentir que estamos con un buen maquillaje, un buen peinado Y estemos tranquilos y seguros al momento de llegar a ustedes los televidentes Y vamos a conocer un poquito más de este oficio de las maquilladoras de Telemedellín En el proceso de la televisión hay un trabajo bastante importante y es el maquillaje Como se trata de imagen HD, la forma como lucen los presentadores y personajes Que están al frente de las luces y las cámaras Es de vital importancia para el éxito de los programas Hola, yo soy Sarid Orrego y soy maquilladora en Telemedellín Me gusta mi trabajo porque, digamos, es una forma de empoderar a las mujeres Hola, soy Carla Roldán y soy maquilladora en Telemedellín Aquí maquillamos noticiero, todos los programas en vivo, programas pregrabados, de que eres Para Carla no fue un problema decidir a qué quería dedicarse en la vida Pues desde pequeña tuvo claro su gusto por la belleza Después de estudiar maquillaje y peinado, ingresó al canal a través de una convocatoria Y lleva ya seis años embelleciendo a los presentadores y talentos de Telemedellín El trabajo en Telemedellín ha sido muy gratificante, he crecido mucho como persona Aquí se conocen muchas, digámoslo así, famosos, gente muy conocida Es decir, pues los horarios de pronto son un poco extensos Pero aquí disfrutamos mucho, nos reímos mucho, hacemos amigos Ha sido una experiencia realmente muy linda El favorito de Carla es el maquillaje natural Porque según ella, resalta mejor la belleza original de las personas Para el noticiero, por ejemplo, también es el estilo que más recomienda Pues genera una apariencia sobria y elegante Sarit, por su parte, dice que heredó la sensibilidad estética de su madre Pues de pequeña, su juego favorito era maquillarse como ella Atrás quedaron los tiempos de juegos Pues el maquillaje es su oficio desde hace seis años Tiempo que lleva de experiencia como maquilladora profesional para televisión Para el noticiero, que es algo muy serio Debemos de mantener una imagen que sea muy limpia Que no sea más llamativo el maquillaje que lo que va a estar diciendo el presentador Entonces debe ser algo muy sutil Pero que genere mucho respeto pues como a las demás personas también Por lo que ellos están hablando Y digamos que en el caso del entretenimiento Se permite jugar un poquito más con brillo Más intensidad Porque es algo como más divertido Que va a transmitir otro tipo de cosas Que también hay que tener en cuenta la personalidad El estilo de cada programa El horario es muy importante también Y pues la verdad me disfruto muchísimo mi trabajo Qué bueno que ustedes conozcan un poco más de este proceso de las maquilladoras Porque no es un trabajo para nada fácil, sencillo Y es muy importante Como decía Sarif Es empoderar a los presentadores A los hombres y a las mujeres Y tienen que tener en cuenta una cantidad de elementos Así que a ellas muchísimas gracias Por darnos esa seguridad Al estar frente a ustedes en las cámaras Porque es un acto también de responsabilidad De respeto a ustedes los televidentes Llegar bien presentados como ustedes se los merecen Así que nuestro cariño para las maquilladoras de nuestro canal Salieron dos de las tres Como recuerdo también es Gladys Mesa Que hace parte del equipo de maquilladores del canal Y vamos con una misión Que le encomendamos siempre a la directora del programa Que es Juliana Gómez Escoger dentro de toda esta parrilla de programación Que tiene tantas ofertas Cuáles son los recomendados de la semana Así que programate con TN La invitación es para que desde muy temprano Ustedes se conecten con nosotros Y salgan de su casa bien informados Recuerden que en estas tres horas de información Que tenemos en la mañana Ustedes se pueden conectar con nosotros A través de las redes sociales Y nos pueden dejar sus preguntas Porque estamos con el doctor Hernando Eli Grisales Quien está atento para respondérselas Bueno, mi parque tu casa es un contenido Que tenemos de lunes a viernes A las 9 y 35 hablando de bienestar Y cuando hablamos de bienestar Estamos hablando entonces De salud en la parte de la alimentación Como podemos mejorar nuestra dieta Profesionales que nos acompañan también En todo lo relacionado con el deporte Y la actividad física Tenemos también diferentes temas Que nos inspiran a través del espíritu De cómo podemos encontrar esa paz interior Esa tranquilidad, yoga, meditación Libros recomendados y muchísimo más Porque lo que queremos es precisamente Aportar a la vida de cada uno De nuestros televidentes Dentro de ese bienestar que se da A través de la salud Pero también desde la paz interior Bueno y ustedes saben que en Telemedin Somos muy musicales Y parte de esa franja musical Está conformada por la viejoteca El programa tropical de nuestro canal Así que los invitamos para que ustedes También los sábados en compañía De la familia, de los amigos Disfruten de este espacio De hora y media Iniciando a las 9 y media de la noche Para que se puedan conectar Con lo mejor de la música tropical No más para antojarlos Tendremos próximamente a los Golden Boys Tendremos también a los graduados de Loco Quintero Por ahí está también Tropinoba Muchas sorpresas para ustedes Ya saben que tenemos nuevamente A las orquestas en vivo en nuestro canal Esperando que todo vuelva a la normalidad Para tenerlos a ustedes Mientras tanto disfruten en casa De todas estas orquestas Y de toda esta música que tenemos preparada Para ustedes nuestros televidentes Excelente selección de programas Ha hecho nuestra directora Juliana Gómez Claro que la verdad se la dejamos fácil Porque todos nuestros contenidos Son tan bonitos, tan buenos Dirigidos a un público específico Y con mucho amor Que yo pienso que en esta parte en particular Le quedó fácil a Julia A ustedes muchísimas gracias Por acompañarnos siempre No solamente en Aquí TV Sino en toda la programación Porque ya saben Lo hacemos con amor pensando en ustedes Y por eso creamos este programa Que es el programa del defensor del televidente Pero que va mucho más allá De la exigencia legal De tener sus quejas o reclamos Es contarles un poquito De esta que también es su casa Telemedellín Nos vemos dentro de ocho días En Aquí TV Aquí te ves Aquí te ves Aquí te ves Aquí te ves En Telemedellín Aquí te ves En Telemedellín Aquí te ves Aquí te ves